A este siniestro además se le sumó otro incendio pasadas las 6 de la mañana, que consumió una casa vecina y cerca de las 9 y media un rebrote del incendio alarmó nuevamente a los bomberos que recurrieron a la emergencia. Una de las propiedades pertenece a los bomberos de la Tercera Compañía de San Antonio, gracias a una donación que recibieron hace unos años. En ambas casas no habían residentes. Dentro de las teorías que se investigan no se descarta la intencionalidad del incendio. Pasemos a revisar declaraciones del hecho. Bueno, pasadas las 2 de la mañana nos fueron a avisar que esta casa se estaba quemando. Ahí llamamos a bomberos, llegó carabinero al tiro. Ahí estuvieron hasta como las 4 más o menos y 2 horas después empezó a quemarse la casa del lado.